Y con tres heridas, la vela amor, la vela muerte, la vela vida. Y con tres heridas siempre, la vela vida, la vela amor, la vela muerte, la vela muerte, la vela muerte. La vela vida, la vela muerte, la vela muerte, la vela muerte, la vela muerte. Música La vida, la venta, la muerte, la del amor